Bueno chicos, hoy estamos aquí para aprender a jugar a este 8.7.8 Viking, la versión básica. Y bueno, estaréis dando cuenta viendo esto, que si habéis comprado este juego en tienda, aquello no os aparece en vuestro juego. ¿Por qué? Pues porque aquello procede de la campaña de Kickstarter. No os preocupéis, simplemente es un tablero para colocar las cartas del tratado de Bethmore, que es una de las maneras de acabar el juego, pero no tiene utilidad ninguna. Es básicamente un sitio donde colocar de forma visual esas cartas. Si no lo tenéis, pues colocadla por ejemplo ahí en la esquina superior del tablero, donde queráis ponerlo, que quede visible y quede clara que se han activado esas cartas. Que es, como ya veréis a lo largo de este tutorial, una de las condiciones, una de las formas de finalizar este juego. Bueno, básicamente tenemos al bando inglés y al bando vikingo. Si os dais cuenta, el bando inglés tiene 3 ejércitos, mientras que el bando vikingo tiene 2. A lo mejor os preguntáis, ¿cómo puede ser que haya 5 ejércitos siendo un juego de 4 jugadores? Sí, exactamente, de un máximo de 4 jugadores. Bueno, no hay problema, ¿vale? El ejército amarillo es simplemente un ejército espontáneo que aparece cada vez que los vikingos invaden un territorio en el que hay ciudad. Como que la población de ese territorio no quiere a los vikingos y se subleva para intentar expulsarlos. Normalmente no suele dar mucha utilidad, sobre todo al principio, pero sí que les termina fastidiando bastante a los vikingos. La cuestión es que ese bando no lo va a manejar más que el jugador activo que esté usando al bando inglés. Y poco más. Bueno, cada jugador recibirá su cajetilla en la que vendrán las tropas, los dados, las cartas y además le tenemos que dar el portacartas. ¿De acuerdo? En el tema de las cartas tengo que deciros que hay que prepararlas al principio. Sobre todo en las primeras partidas que les deis os aconsejo que las preparéis tal y como os voy a decir. Porque no he jugado con las cartas avanzadas. Intuyo que sean un poco más complejas o que le metan un poco más de chicha al juego, pero no he jugado todavía con ellas porque prefiero hacerme el juego tal y cual está. ¿Vale? La preparación inicial, ya os digo, para jugar en modo sencillo va... O sea, si os dais cuenta aquí abajo, la esquina inferior izquierda, hay un numerito. Pues tenemos que apartar las cartas que van del 1 al 12. Las barajamos y una vez las hemos barajado, se las pone ahí. El resto de cartas que van más allá del 12, pues las metemos en la caja como descarte. ¿Vale? En próximas partidas, una vez controléis este juego, pues yo creo que podéis mezclarla más o menos como queráis. Realmente no me acuerdo exactamente cómo es porque ya os digo que no he jugado con él. Pero bueno, en el libreto de reglas viene explicado cómo se juntan esas cartas. ¿Vale? Y bueno, pues no sé si os lo he comentado antes, pero si sois dos jugadores, un jugador va a manejar a todo el bando inglés y otro va a jugar con todo el bando vikingo. Mientras que si sois tres jugadores, un jugador va a manejar a todo el bando inglés o todo el bando vikingo y los otros dos jugadores van a repartirse las dos bases de cartas que corresponden a una facción en concreto. Y si sois cuatro, pues cada jugador va a manejar su propia facción. Una vez hemos repartido las facciones y todo lo que tiene que llevar cada jugador, todos los jugadores robarán tres cartas y esta será su mano inicial. En el juego que salió de Kickstarter, pues tenemos los portacartas. Ya os digo, en la versión que va a tienda me parece que los portacartas no van, aunque creo que sí que los podéis comprar, no estoy muy seguro, pero bueno, me da igual. La cuestión es que el máximo son tres cartas. Si tenéis los portacartas, básicamente son los que caben aquí, ponéis, o sea, ¿veis? Es lo que os decía en el unboxing, que caben justo tres cartas, no caben más, entonces el máximo que vais a tener durante la partida siempre van a ser tres. Tengáis el portacarta que no. Bueno, la obligación del juego, bueno, en cuanto al tema de las cartas, tengo que deciros que hay dos tipos de cartas. Está una que es el pergamino y otra que tiene una corona y en el caso de los vikingos, si os dais cuenta, está la del pergamino y está la del casquito. Pues los pergaminos son cartas de evento y, bueno, os he enseñado esto porque básicamente vikingos y vikingos tienen el mismo tipo de simbología e ingleses e ingleses tienen el mismo tipo de simbología, ¿vale? Pero las cartas al final son iguales, aunque sean distintas en cuanto a simbología. Pues estas son cartas de movimiento, cartas de movimiento y cartas de evento. El juego te obliga a que mínimo una de las tres cartas que has robado sean siempre, siempre, siempre que cuando robas tres cartas, vamos, cuando tienes el límite de cartas que son tres en mano, en esas tres cartas siempre tienes que tener mínimo una de movimiento. Si te falta, o sea, si solamente tienes cartas de estas de evento, pues es importante que estéis al loro porque tenéis que coger, sacarla, cogerla de vuestro portacarta o coger de vuestra mano y enseñarle las tres cartas al resto de jugadores. Vamos, básicamente el simbolito, no hace falta que le enseñéis qué tipo de carta es. Le enseñáis los simbolitos, saben que son cartas de evento, barajáis otra vez el mazo de cartas. Esto es una de las partes más rollo de este juego porque cada vez que tengáis tres cartas iguales tenéis que barajar el mazo de cartas, tanto el de descarte como el que teníais de robo, y volvéis a robar tres cartas. Si en esas tres cartas que tenéis, que habéis robado, resulta que de nuevo sois unos patatas y os tocan cartas de evento nada más, pues volvéis a mezclar, volvéis a barajar y volvéis a robar otras tres cartas. Así hasta que mínimo tengáis una carta de movimiento. Que básicamente la regla esta viene dada por una sencilla razón y es que por turno siempre obligatoriamente tenéis que soltar una carta de movimiento, aunque después no la uséis. También os digo una cosa, no os asustéis porque constantemente en el juego haya que estar barajando a las cartas porque solo os toquen cartas de evento, que no hay tantas. Bueno, llega el momento de colocación de los distintos ejércitos. Si recordáis, os dije en el unboxing que el bando vikingo comienza afuera, es decir, al bando vikingo no le vamos a echar ni puñetero caso en esta preparación inicial. Solamente vamos a echar cuenta al tablero. Y en este caso el tablero está genial, ideado para no tener que estar recordando dónde va cada cosa. Y es que si os fijáis, intentaré haceros zoom si me acuerdo, aquí en cada región hay una zona que aparece una especie de media luna, bueno, media luna, un círculo así medio entrecortado y en medio de ese círculo aparece una serie de miniaturas. Normalmente, bueno, siempre es o una verde o una verde y una azul. Pues eso es lo que tenéis que colocar en los distintos terrenos. Por ejemplo, si hacemos zoom en esta zona, nos están pidiendo una ficha, un soldadito azul y un soldadito verde. Pues, ¿qué haremos? Como nos falta, tenemos un azul, pues colocamos el 1 verde y ya está. Esa sería la preparación inicial en cuanto a tropas del tablero. Pasamos a lo siguiente. Si os dais cuenta, teníamos estos tokens, que estos son tokens de conquista. Pues empezamos por la casilla 1. Vamos, le podéis poner en el orden que os dé la gana, que no hay problema ninguno. Pero, bueno, porque sepáis que hay 17 casillas de conquista, pues nada, 17 casillas de conquista que vamos a rellenar con tokencitos de estos. También el juego viene bien en este sentido, porque si se os pierde alguno o se os estropea, hay un token extra que yo he dejado en la caja en una bolsita aparte. Al igual que hay una tropa amarilla, una azul, una verde, una roja y una negra que viene extra. Que no hace falta que incorporen, vamos, que no hace falta, que lo suyo es que no la metáis, porque, bueno, por si se os estropea alguna. Los ejércitos ingleses, tanto los azules como los verdes, tendrán 4 miniaturas extras que podrán colocar donde les dé la gana, siempre y cuando ya haya tropas en ese sitio. Donde os dé la gana. Siempre os aconsejo, ya una vez he jugado, ya me he dado cuenta de que los ataques iniciales siempre son el mar del norte. El mar del norte va desde aquí arriba hasta la barra azul, ¿veis? Después tenemos aquí abajo otro mar, después aquí tenemos otro mar y después ahí tenemos otro mar. Y básicamente es eso, te van a ir atacando desde distintos puntos, pero los iniciales siempre son desde el mar del norte. Por lo tanto, los primeros ejércitos los colocaréis probablemente para intentar defenderos de ese mar del norte. Por cierto, no hay límite de colocación de figuritas dentro de un mismo territorio. No os asustéis porque generalmente no suele haber problema de saturación. Si hay algún pequeño problema de saturación es porque estáis petando un territorio excesivamente y probablemente dejando muy débil cualquier otra zona del tablero, ¿vale? Pasamos así a estas cartas. Estas cartas son para el bando vikingo, son su momento de invasión. Bueno, más adelante os explico cómo funcionan, pero básicamente si os dais cuenta tenemos una carta con A, tres con B y tres con C. Pues barajáis las cartas de C, barajáis las cartas de B, las ponéis encima de A y la carta de A la ponéis... Perdón, vamos a ver, vamos a hablar con propiedad. Barajáis las cartas de C, formáis un mazo. Barajáis las cartas de B, la ponéis encima de C y no hay que barajar la carta de A y la ponéis encima de B. Y ya tenéis aquí el mazo de invasión de los vikingos, que podéis ponerlo donde os dé la gana. Por cierto, tenemos a los líderes vikingos que irán saliendo conforme estas cartas de invasión vayan diciendo. Es como si desde las tierras vikingas se arpacen una flota a tracar y comandada por un líder vikingo llegase así a Inglaterra, ¿vale? Es una cosa un poco rara, pero le da cierta tematización. Pasamos ahora al único líder que tiene el bando inglés, básicamente. Tenemos una carta que usa, o sea, sirve de la misma manera que la carta vikinga, pero a diferencia de los vikingos no va a estar activo hasta el turno este, que es básicamente la ronda 5. A lo mejor me habéis visto hasta la cocorota. Hablando de rondas, pues tenemos un peón que vamos a colocar allí, en el marcador 1 de tiempo, porque básicamente este juego tiene un máximo de 7 rondas. Puede ser que acabéis el juego antes, que va a ser lo normal, o puede ser que seáis tan mantas que lleguéis la ronda 7, terminéis la ronda 7 y nadie haya ganado descaradamente. Y llegamos así a esto, que es básicamente una sobreproducción de este juego, porque han puesto unos dadacos, se han gastado la pasta en unos dadacos que realmente no ha sido falta. Podrían haber puesto tokencitos de madera y hubiese salido un poco más barato, porque creo que los dados son bastante caros, aunque no vayan grabados, ¿vale? Bueno, la cuestión es que esto lo meteremos en la bolsa, ¿vale? Bueno, voy a dejar un momento el negro fuera y ahora entenderéis por qué. Y los iremos sacando, conforme vayan pasando la ronda, los iremos sacando y poniendo ahí abajo en el track de turno, en el orden de turno. Bueno, lo que pasa es que la primera facción que empieza jugando siempre es la negra. Cuando acabemos la primera ronda y el peón pase para allá, a partir de ahí ya no tiene por qué ser obligatoriamente el negro el que salga, sino el que generemos de aquí. Sacamos un cubito y nos dice quién es el siguiente en la ronda. No lo saquéis todos de golpe porque eso le da cierta chicha y no sabéis exactamente... O sea, si sabéis desde el principio quiénes van a ir, pues más o menos, o sea, cuál va a ser el orden de las facciones, pues más o menos podéis generar una estrategia. Mientras que si no tenéis ni papa, os va a costar bastante más. También os digo, si es vuestra primera partida, lo mejor os ayuda a saber más o menos el orden para ir haciendo vuestra propia estrategia. Todo depende de cómo queráis jugar, ¿vale? Bueno, pues esto lo dejamos por ahí aparte y estaríamos listos para echarnos a jugar. Y antes de enseñaros a jugar, lógicamente, os voy a decir cuáles son las condiciones de victoria para que os hagáis una idea de cuál es el funcionamiento de este juego. Puede suceder que ganen los ingleses, perdón, los vikingos, o que no gane nadie porque los dos estéis relativamente igualados, tanto en ser buenos como en ser malos, y resulte que la partida no se termine desequilibrando hacia un bando en concreto, ¿vale? Las condiciones de victoria, tanto para el bando inglés como para el bando vikingo, son dos. Lo que pasa, por lo tanto, habría cuatro condiciones de victoria para finalizar el juego. Sin embargo, vais a daros cuenta de que en realidad es simplemente una y es una cuestión de conquista, porque básicamente es un juego de conquista. No tiene sentido que haya otro tipo de condiciones de victoria. ¿Cuál es una de ellas? ¿La más fácil? Pues si os dais cuenta, hay dos casillas aquí abajo en el track de conquista que este es básicamente... ¿Cómo se va vaciando el track de conquista? De izquierda hacia derecha. Pues si los vikingos logran quitar a todas las tropas inglesas de un territorio y dejan mínimo a una tropa en un territorio, significa que está conquistado. Si ese territorio tiene una ciudad, que una ciudad puede ser una ciudad fortificada o simplemente una ciudad, que básicamente la estrellita está molona, pues le ponéis el token. ¿Que conquistáis otro? Ponéis otro token. ¿Que en algún momento los ingleses o vosotros mismos, por lo que sea, os despistáis y vaciáis ese territorio de tropas? Pues la conquista desaparece, porque en este juego a todos los efectos, si desaparece el invasor, el territorio siempre pertenece a los ingleses, como es lógico. Bueno, pues la cuestión es que habéis conquistado y listo. ¿Vale? Entonces, vamos a poner esto como estaba antes, para no liarnos. Vais a ir vaciando esto, pon, 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 o vais rellenándose según el inglés vaya conquistando. ¿Qué ocurre? Mierda, ahí hemos hecho el efecto tazo. ¿Qué ocurre? Que si al final de la ronda... ¿Qué es una ronda? La ronda, como os he dicho, es que completen cada jugador todas sus acciones. Es decir, empezaría el negro, en este caso, en esta primera ronda, pero después iría el rojo, bueno, como salgan rojo, azul y verde, pues al final de eso, de que los cuatro jugadores hayan hecho sus cosas y antes de que este peón avance a la siguiente casilla, tendríamos que hacer la comprobación de victoria. Y en esa comprobación de victoria, ¿cómo funciona la comprobación de victoria? Pues si al final de cualquier ronda los vikingos no han logrado conquistar nada, quiere decir que todos los marcadores de conquista están aquí, del 1 al 14, o sea, el 17, pues ganan los ingleses. Suele ser complicado que eso pase, pero ojo que puede pasar. También puede darse lo contrario, que los vikingos hayan arrasado y hayan conquistado 14 terrenos o más. Si eso pasa, al final de cualquier ronda, como os digo, la victoria es de los vikingos. Pero también puede suceder, tenemos siete rondas, las cosas van cambiando en el mapa, se van poniendo más fáciles para un bando, más complicadas para otro. Puede suceder que nos veamos obligados a generar las cartas del Tratado de Bedmore. ¿Qué ocurre con el Tratado de Bedmore? El Tratado de Bedmore son estas cartas, son cartas de movimiento. Un jugador, o sea, recordáis que os deja que si un jugador solamente tiene cartas de evento, que son las de planito, estas, las del pergamino, si solamente tiene cartas de evento, tendría que descartarse de todas las cartas de evento. Pues del mismo modo, si estas dos cartas no fuesen de movimiento, sino que fuesen de evento, estaría obligado siempre a usar la carta del Tratado de Bedmore. Lo usaría como carta de movimiento, pero una vez esté usada como carta de movimiento, esta carta iría allí a su facción, que es la verde. Luego la pondríamos aquí cuando estén las cuatro cartas colocadas de evento, ya sea del Tratado de Bedmore, ya sea porque nos hemos visto obligados a soltarla o porque hemos querido soltarla, entra en activo esto, que esta condición de victoria es a partir de la ronda 5, es decir, a partir de que el peón este pase la barrita esta. Entonces, en el momento ese, en el que pasemos, primero que se activaría el personaje este, este básicamente pasaría a hacer el control inglés, la carta se activaría y se pondría, tal y como dice la carta esta, en el lugar donde diga la carta. Y aparte entraría en activo esto. Y es que al final de cualquier ronda, a partir del turno 5, 6 y 7, si los vikingos tienen nueve o más puntos conquistados con ciudad, os recuerdo, si nos ponemos a pisar esto y estamos con tropas vikingas aquí, esto no es una conquista, una conquista es sobre una ciudad. Nadie conquista un terreno, en este juego al menos. Eso, pues si tenemos nueve conquistas o más, en cuanto al bando vikingo, ganarían los vikingos a partir de la ronda 5, 6 y 7. ¿Que los vikingos tienen menos de nueve rondas? Pues ganarían, lógicamente, los ingleses. Si os dais cuenta, este tratado de Benmore no se tiene que activar siempre. Es decir, puede darse el caso, como os digo, de que lleguemos con el tras de tiempo, po 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 po, lleguemos a la última, todos los jugadores hayan hecho sus eventos, hemos terminado la partida porque realmente no hay más rondas, y el tratado de Benmore no se ha activado, con lo cual no se va a dar esta condición de victoria. Y, a lo mejor, los vikingos, imaginaos que han llegado a once coronas conquistadas. Los ingleses tenían que conquistar, o sea, ganaban si lograban que los vikingos no tuvieran nada conquistado, mientras que los vikingos ganarían si tuvieran más de catorce, pero tienen once. Esto quiere decir que ni ganan los ingleses ni ganan los vikingos. Son todos unos vikingos. Y para explicaros de forma más completa lo que es el juego, en lugar de suponer que estamos en la primera ronda, vamos a suponer que estamos en la tres, y que todas estas miniaturas están en esta zona. Este es el área que en el juego se considera, bueno, es básicamente la zona de huida. Y con esas tropas volverán al tablero, o podrán volver al tablero, si el jugador que maneja su facción decide que hagan que vuelvan en su turno. Ahora veréis cómo funciona, ¿vale? Ya os digo, en la primera ronda eso no va a pasar, porque ahí, por mucho que se generen tropas de huida, que básicamente ahí van a llegar las tropas, cada vez que en un combate aparezca este símbolo, pues en este caso se ha aparecido en un dado verde, por lo tanto quiere decir que en la zona en la que se haya generado el combate, la tropa verde que quiere el jugador, pues la lanza y la pone allí, en la zona de huida. No está muerto, pero sí desaparece del combate, lo cual es en cierta manera un fastidio. Y bueno, pues empezaríamos la ronda 3, que básicamente, como estáis viendo, esto está vacío, porque antes de mover el peón a la siguiente casilla, quitamos los dados, los metemos en el saquito, barajamos un poco, hacemos avanzar el peón, y una vez hayamos hecho avanzar el peón, ya robamos el primer dado. Pongamos que robamos uno del dado del bando inglés, pues el azul o el verde, me cago la leche. Lo ponemos en la primera casilla verde, partiendo desde el 1, y el bando ese, del color del dado, pues básicamente puede resolver su primer turno. Empezamos con la fase de refuerzo. Ambos bandos van a tener más o menos la misma fase, pero hay ciertas fases que se resuelven de forma especial para cada bando, ¿vale? Bueno, pues en la fase de refuerzo, en el caso de los ingleses, lo que tendríamos que hacer es... ¿Veis que hay terrenos en los que hay casillas con banderolas? Pues, banderolas y con un color en la miniatura. Pues vamos a ir rellenando esos terrenos con las unidades que aparezcan en esas banderolas y que sean de nuestra facción. Es decir, somos el jugador verde, allí pondríamos uno, pero aquí, por ejemplo, aparece el verde y el azul. No podemos coger miniatura azul porque no es de nuestra facción. Da igual que estéis jugando a un jugador en ese bando o a dos jugadores, solo ponéis de vuestro bando. Entonces empezamos a rellenar. ¿Veis? Aquí nos dicen dos verdes. Pues nada, ponemos dos. Y esto iría tal que así. ¿Qué puede suceder? Imaginaos que hay tropas vikingas en el terreno en el que aparece la banderita. Y además, lógicamente, al haber tropas vikingas y no haber tropas inglesas, ese terreno está conquistado. Si hubiese dos tipos de tropas, el combate se tiene que resolver y al final del combate será de un bando o de otro. Pues imaginaos que resulta que en un terreno hay unidades inglesas y ese terreno tiene banderitas. Pues no pondríamos las miniaturas en ese terreno porque, lógicamente, no generaría. Y en esta fase de refuerzo, tengamos en cuenta la zona de huida porque en esa zona teníamos unidades que habían huido de rondas anteriores. Lo cual quiere decir, bueno, de rondas anteriores, o incluso imaginaos que el turno del verde se hubiese generado en el 4. Pues a lo largo de esa ronda tenemos las acciones del resto de jugadores y a lo largo de esas acciones puede resultar que hayan huido estas miniaturas ahí. Y las recuperamos dentro de la misma ronda. Bueno, la cuestión es que, sea como sea, recuperáis las miniaturas como queráis. O sea, si queréis recuperarlas todas, las recuperáis todas. Y si queréis dejar parte allí, las dejáis allí. ¿Y dónde las colocáis? Pues solamente podéis colocarlas en zonas con ciudades o encima de la carta de Alfredo el Grande. ¿Qué ocurre? Que cuando Alfredo el Grande se genere, pues incorporaremos las tropas que nos vengan en la carta de Alfredo el Grande más las que tengamos aquí. Ojo, 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 ojo con eso. ¿Por qué? Porque el límite de cartas, o sea, el límite de cartas, el límite de tropas son las que tenemos aquí. Es decir, que si en algún momento se nos quedan estos vacíos porque están ahí, porque están aquí o porque están encima de la carta, ya no podemos incorporar más. Por mucho que la carta nos diga que incorporemos esas tropas, ¿vale? Bueno, pues esto lo ponéis donde queráis. O en la carta de Alfredo el Grande, bueno, incluso si está activada, pues si está activada lo ponéis encima y ya está, no ocurre nada, ¿vale? Ya veréis qué utilidad puede tener poner tropas encima de una carta de líder. Y la otra opción es ponerla en una zona con ciudad, bueno, en una o varias zonas con ciudad. Podréis repartirlo como de la real gana. Al final de la fase de refuerzo el jugador tendrá que jugar siempre una carta de estas de movimiento. Como sabéis, la de las coronitas o la de los cascos vikingos, ¿vale? Y si os dais cuenta tenemos esta simbología, que básicamente esto significa, estos son ejércitos y estos son la cantidad de regiones que puede mover. Es decir, que podríamos mover con esta carta cuatro ejércitos a una región de distancia. Es decir, este moverlo aquí, los ejércitos podemos generarlo como nos dé la gana. Por ejemplo, un ejército de uno o movemos tres o movemos cuatro, lo que nos dé la gana partiendo de una zona inicial. Y tenemos cuatro ejércitos uno, tres ejércitos uno o dos ejércitos uno. O sea, o dos ejércitos tres casillas. ¿Qué ocurre? Que si usamos esta carta, como os digo, después de usarla, después de nuestra fase de movimiento, pues la ponemos allí como que se ha usado el tratado, vamos, que este, el bando verde, está a favor de resolver el tratado de Benmore. Puede ser obligado o simplemente que él vea que las condiciones son favorables para él, así que la suelta. Entonces, jugamos una carta, placa, la jugamos. Y a lo mejor, y a lo mejor estaréis preguntando, ¿y las cartas de eventos cuándo se usan? Pues cada carta de eventos tiene sus condiciones de uso. Por ejemplo, esta te dice que la puedes usar en la fase de refuerzo de los buscarles. Los buscarles son los azules, por lo tanto, como estamos en la fase de refuerzo... Bueno, sí, exactamente, estamos todavía en la fase de refuerzo de los Zeon, o Zen, como se llamen estos, los verdes, pues como no es la misma, no es la fase buscarles, quiere decir que la carta esa de eventos de buscarles no podríamos usarla. También podríamos usar cartas en fases de otros jugadores, porque, yo que sé, haya cartas que te digan... En una fase de combate vikingo, o sea, una batalla de combate, vikingo quiere decir que los vikingos han iniciado ese combate. En una batalla de combate inglés, pues quiere decir que los ingleses han iniciado esa batalla. Una batalla en la que haya unidades berserker. Pues si hay unidades berserker, podréis usar esa carta. Así, ¿vale? La propia carta te va diciendo cuándo exactamente puedes usar esa carta de eventos. Y solo puedes usarlo en esos momentos. Independientemente de que uséis cartas de eventos o cartas de estas de movimiento, siempre hay una condición y es que carta que hayáis usado, después va, una vez usada, al descarte, que podréis barajar al final, bueno, si lo necesitáis, o va allí a la zona del tratado de Bedmore. Y otra cuestión importante es que, una vez la hayáis usado, da igual cuántas cartas hayáis usado, o imaginamos que tengamos dos cartas de evento más y las queramos usar, pues las usáis. Os habéis quedado sin cartas, no recuperáis. La recuperación de cartas llega al final de la ronda, de la ronda de un bando, pues ese bando puede recopilar todas las cartas que le faltan. Es decir, a este le faltarían tres, pues recuperaría tres. Y a ese no le falta ninguno, pues no recuperaría ninguna. Y quedaría así completamente explicado lo que sería la fase de refuerzo para los ingleses. En este caso, si el jugador verde, pero el jugador azul la resolvería de la misma manera, ¿vale? Antes de pasar a la siguiente fase, como os digo, recordemos que tenemos esta carta, pero imaginad que hubiese tocado el turno, bueno, sí, efectivamente, que en lugar de ser dado verde, o después del dado verde, hubiéramos resuelto uno de los dados vikingos. Pues con el primer dado de los vikingos se genera una carta. Solo por ronda, por ronda de estas, vamos a generar uno. Y se va a generar con el primero, no con los dos. Y robamos la carta y nos va a decir, aquí veis el simbolito y veis el dibujo. Pues buscamos ese héroe aquí, en este caso es Hal Hafdan, perdón. Y este señor nos dice que invade la costa del mar del norte, es decir, que entra a invadir Inglaterra por este mar. Cualquier terreno que colinde con ese mar, podremos usarlo para invadir. Y además, sobre esta carta, colocaríamos 17 tropas negras y 8 rojas. Pues nada, vamos a ello. Habríamos hecho así su fase de refuerzo general. También podría incorporar las tropas que tuviese aquí. Por ejemplo, en el caso de... Si fuese el jugador negro, podría recuperar las tantas tropas negras como quisiera de esta zona. Y ponerlas en cualquier zona colindante con la zona costera. Incluso este punto se puede considerar zona costera porque aquí tenemos un pequeño riachuelo. Bueno, tiene que ser bastante grande, la verdad es que no sé qué es lo que es esto. Pero tenemos una pequeña entrada de lo que es el mar. Y se podría considerar que es una costera. Aquí también podríamos ponerlo. Pero siempre con la condición de que la zona esté controlada por los vikingos. Ojo, no os he comentado que veis que hay unas zonas más oscuras. Se consideran zonas pantanosas y por esas zonas no se puede pasar. Es decir, que esto es como si no estuviera en el mapa. ¿Vale? Hay ciertos escenarios que sí te permiten pasar por ellos, pero con ciertas condiciones. En el juego normal no se permite pasar por ahí. Tampoco incordia demasiado. Eso sí, en este caso supone una especie de bloqueo. Teniendo en cuenta que si los vikingos logran conquistar esta zona, los ingleses solo pueden entrar por aquí. Mientras que si los ingleses logran conquistar, por ejemplo, estas dos zonas, los vikingos podrían entrar vía tierra o también vía mar a través de los barcos. Bueno, la cuestión es que os estaba comentando lo de la recuperación de las unidades huidas porque los rojos, los berserkers, nunca huyen. Es un problema que tienen, ¿vale? O se retiran a un territorio adyacente o mueren o hacen la victoria, pero nunca huyen. Son gente muy particular. Os lo digo porque en la fase de refuerzo de los berserkers nunca van a tener la opción de recuperar tropas de allí para meterlos en la carta. Bueno, también eso no os lo he comentado. Podéis colocarlas en las tropas que recuperáis de la zona esta de gente huida. Podéis colocarlas en cualquier zona costera que controléis, pero también en una carta de un líder que esté vivo. Si el líder ha muerto, se siente, pero no se puede recuperar. Por lo demás, tanto si es el rojo como si es el negro, cogería su carta de movimiento, una de las cartas de movimiento que quiera usar y la pone como que la va a usar. Y ya está, ¿vale? O sea, básicamente son los dos bandos exactamente iguales. Y a partir de aquí, si mal no recuerdo, todo el juego es común a los dos jugados. Y tal y como os he dicho, a partir de aquí, todas las demás fases son exactamente comunes a los dos bandos. Por lo tanto, os lo voy a explicar simplemente para el bando verde, pero que sepáis que el azul, el rojo y el negro van a funcionar exactamente igual, ¿vale? Pasaríamos a la segunda fase, pero os tengo que comentar una cosilla. Y es que el reglamento te dice las fases por un orden, después lo que son las tarjetillas de estas de referencia te las ponen en otro orden. Y yo realmente os diría que no hay tantas fases como el juego quiere hacernos creer. Porque la segunda fase, la tercera y la cuarta son exactamente la misma. ¿Por qué? Pues porque la segunda fase es la fase de movimiento de líder, la tercera es la fase de movimiento de tropas en general y la cuarta es la fase de batalla. Todas esas fases se resuelven dentro del mismo momento. Entonces no hay distintas fases, son las mismas. Lo que pasa es que por ponerlo un poco más claro, lo han complicado. Os comento, la vamos a llamar fase de movimiento, ¿vale? En esa, bueno, fase de movimiento y combate. Siempre que vayáis a mover, tenéis que tener en cuenta que tenéis que empezar por los líderes que queráis mover. Si queréis mover un líder, no podéis empezar moviendo un ejército normal y corriente. Porque en el momento en el que mováis un ejército normal y corriente, el líder ya no lo podéis activar. No sé exactamente la razón, realmente yo es una regla que me saltaría porque me parece una gilipollez. Pero si queréis jugarlo bajo la regla, el líder primero. Después las tropas normales, ¿vale? Básicamente, el líder funciona exactamente igual que el resto de gente. Y es que mientras, ojo, hay una cosa importante del líder y es que si el líder no tiene... La vida del líder es básicamente las tropas que tenga en la carta y las tropas que tenga en el terreno que está. Es decir, si el líder por lo que sea se queda solo y sin tropas en la carta, automáticamente palma. Y esto no va a generar ningún fastidio. ¿Qué tiene de ventaja el líder con respecto a un ejército normal? Porque el líder tampoco ataca. Entonces, ¿qué mierda hace el líder? Pues el líder lo que hace básicamente es cagar tropas por el terreno. De hecho, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que aquí parte un ejército de tres. Imaginaos que de aquí parte un ejército de cuatro. Y que en lugar de poder avanzar una casilla, pudiéramos avanzar tres casillas. Mira, vamos a ponerlo así. ¿Vale? Pongamos ese ejemplo. Y esto es aplicable tanto al bando inglés como al bando vikingo. Pues imaginemos que tenemos la posibilidad de mover un ejército. O sea, dos ejércitos, tres casillas. Como os he dicho, tenemos que empezar por el líder. El líder podría coger desde la casilla inicial. Podría abandonar. Bueno, generamos primero el ejército que queremos formar. Por ejemplo, imaginaos que tenemos cuatro tropas en ese bando. Tenemos tropas aquí en el... Vamos a generar tropas. Aquí en la carta. Tampoco podemos generar muchas porque los ingleses no es que tengan muchísimas tropas. Y queremos soltar una. Y vamos a soltar de la carta también una. El líder siempre puede ir soltando y recogiendo tropas que se vaya encontrando. De hecho, por si tenéis dudas, vamos a poner esto aquí y esto aquí. Vale. Este ejército queremos que siga este camino hasta esta casilla. Y este otro ejército queremos que siga este camino hasta esta casilla. ¿Vale? Para que veáis más o menos en línea semirrecta qué es lo que ocurre. Entonces, imaginaos que tenemos, como os he dicho, una carta que nos permite mover dos ejércitos o tres casillas. Pues empezando con los ejércitos con líderes, iríamos resolviendo. En este caso tenemos un ejército con líder y uno sin líder. Así que empezamos con el de líder. El de líder avanza una casilla. En esta casilla no hay tropas enemigas. Siempre que entremos en una casilla con tropas enemigas hay combate. Por lo tanto, quiere decir que es la misma fase. ¿Por qué? Porque una vez hayamos resuelto ese combate, podemos seguir avanzando. Luego, sigue siendo la misma fase. A mí que me dejan de paparrucha. Bueno, pues el líder ahora puede decidir llevarse a este señor con él, incluso incorporarlo a su carta, o dejarlo en el territorio. Pongamos que decide llevárselo. Viene para acá. Segundo movimiento. Le falta un tercer movimiento. Como os digo, sigue sin encontrarse con tropas enemigas. Por lo tanto, podríamos seguir avanzando. Y ahora, pongamos que aquí quiere soltar una tropa. Pon la suelta. Y termina avanzando hasta ahí. Ya tiene sus tres movimientos. Le toca al siguiente ejército. En este ejército, pongamos que queremos usar... Queremos dejar a este señorito aquí. Y nos vamos a llevar a estos tres. Pues ya tenemos formado el ejército. Casilla inicial. Y tiene posibilidad de moverse tres casillas. ¿Vale? Movemos la primera. ¿Que quiere soltar tropas aquí? No puede. Te tienes que quedar ahí con los tres ejércitos. Como quiere mover tres casillas, se mueve aquí. Luego ya lleva dos. ¿Que quiere incorporar estas tropas a este ejército? No puede. ¿Por qué? Porque como no tiene líder, no puede hacerlo. Así que o te quedas ahí o sigues haciendo tu movimiento. Si sigues haciendo tu movimiento, te mueves con los que has partido de la casilla inicial. Y si te quedas ahí, pues te quedas ahí. ¿Vale? Se quiere seguir moviendo, así que movería tres. ¿Vale? Ya tiene sus tres casillas. Estáis viendo la mecánica en la que es. O sea, la única diferencia es que el líder puede ir recogiendo tropas y cagándolas y un ejército normal no. El ejército normal va a piñón y ya está. Bueno, así que estábamos con el tema de que vamos a mover un ejército tres casillas como máximo. ¿Qué ocurre? Que en ese movimiento siempre, si tenemos que generar un combate, el primer combate que hagamos digamos que es gratis. Si ese combate dura más de una tirada por parte de cada bando, quiere decir que el combate ya nos está costando puntos de movimiento. De todas maneras, aunque gastásemos los puntos de movimiento, imaginamos que tenemos tres, ¿no? Avanzamos uno. Avanzamos aquí. Uno. La primera de tirada de combate por ambos bandos es gratis. Tenemos que tirar una segunda, por lo tanto, como ya hemos gastado uno, al tirar la segunda vez consumimos uno más de movimiento. Tenemos que tirar una tercera porque no siga habiendo ejércitos de los, bueno, siga habiendo tropas de ambos bandos. Pues tiramos la tercera. Que tenemos que tirar una cuarta, hemos consumido la carta, luego la carta va a descarte, ya no podríamos seguir moviendo con este ejército y tiramos una cuarta, ¿vale? No habría más movimiento. ¿Qué ocurre si, bueno, vamos a hacer, no, vamos a hacer el supuesto de que hemos avanzado, un combate gratis, en ese combate logramos derrotar al ejército enemigo, pues como hemos hecho un movimiento, podemos hacer dos movimientos más, seguir avanzando, ¿vale? El tema de que los combates te fastidien un poco los movimientos, pues son temas a tener en cuenta a la hora de decidir cuántas tropas llevar con vosotros. Bueno, pues a la hora del combate, en este caso, son ingleses atacando a vikingos, porque son los que han entrado. Imaginemos que en lugar de ser así, fuese los vikingos que entran en zona inglesa. En ese caso, sea del jugador que sea el territorio, pues los ingleses roban una carta, y en esa carta nos va a aparecer un numerito, y ese numerito nos dice cuántas tropas amarillas tienen que incorporar los verdes al combate. A la hora de defenderse, o sea, a la hora de defenderse siempre, independientemente de quién sea el atacante, el defensor tirará primero. En este caso, como estamos diciendo que el inglés es el defensor, por eso está generando tropas amarillas, pues robará tantos dados como tropas tenga del color. Tiene uno verde, tiene tres dados, pero solo robará un dado por el monigote verde. Y en el caso de los amarillos, tiene cuatro unidades amarillas, pero el máximo de dados que puede robar son dos. Por lo tanto, esta sería su tirada. La resolvería y ya está. ¿Cuál es el problema de los amarillos? Los amarillos, para empezar, en caso de que desaparezcan los vikingos, o que no, me da igual, los amarillos, al final del combate, siempre van allí, a la caja. O sea, ¿qué ocurre? Si huyen, no van a esta zona, sino que van directamente a la caja. Y si mueren, también van a la caja. Es decir, van a ser eliminados con mucha facilidad. Y también tienen cartas de... o sea, cartas también tienen caras que no hacen nada. Ni defienden ni hacen nada. Básicamente son un tirado nulo. Ni les fastidia ni les ayuda. Pero bueno, este no es el caso. Así que vamos a hacer este otro ejemplo. Por ejemplo, los vikingos son los defensores y tienen uno rojo, por lo tanto, cogen un dado rojo, y tienen dos negros, por lo tanto, cogen dos dados negros. Y esperaros que coja la caja, tiramos, hacemos lanzamiento, ¡pum! Y nos sale... bueno, nos ha salido poca variedad. Nos ha salido dos hachas. Que esto, básicamente, las hachas son golpes certeros. Ahora, aquí, el jugador que está haciendo el combate tendrá que decidir si el ejército es simplemente de un color, pues será ese del color el que pierda las bajas, decida cómo pierde las bajas. Y si el ejército es de ambos colores, pues tendrán que decidirlo entre ambos si son dos jugadores. Si es uno, pues esa persona tendrá que decidir cómo se hacen las bajas. Como los dados verdes son un poco más flojos que los azules, pues se va a quitar, por ejemplo, dos verdes, ¿vale? Por estos dos dados de baja. Y además, tenemos esto. Esto, básicamente, quiere decir que si hubiese un territorio colindante al que está siendo atacado o defendido, colindante aliado al ejército al que ha salido esto, puede retirar una tropa a esa zona. Por ejemplo, imaginemos que esto estuviese así, por lo tanto, podría retirar una tropa del color del dado, ¿vale? También es importante que os fijéis en una cosa. Si resulta que queda el último ejército del territorio, le sale esto y además tiene un líder, el líder se puede ir con esa tropa, ¿vale? No hay problema. Bueno, lógicamente, si el líder fuera vikingo, ¿vale? Es que ahí me he colado. Bueno, y en el caso en el que estamos, si le sale el cuerno, lógicamente, al no tener zonas aliadas alrededor, no podría retirarse. Entonces, incluso, aunque le salga y tenga tropas aliadas alrededor, si quiere, no se retira, ¿vale? También tenemos un segundo... Vamos, en el dado de los berserkes tenemos el daño, que esto es básicamente una baja acertada en el enemigo, que será el enemigo el que resuelva a quien le aplica. Esto, que es que básicamente se retiran a un territorio aliado amigo y ya no tienen ningún otro tipo de cara. Y en el caso de los negros tenemos el daño, esto es básicamente que coge una tropa negra y la pones allí, como que ha huido, no muere, pero durante... a todos los efectos no te ayuda y esto es básicamente lo mismo que os he dicho antes, que se retira a un territorio aliado, ¿vale? Bueno, no se van a retirar, hacen los dos daños resueltos. ¿Qué ocurre? Que ahora esta gente, en lugar de atacar con todos los dados que hubiesen atacado sin tener baja, pues atacan con lo que tienen, que básicamente son dos azules, uno verde y aquí tenemos otros dos azules, quiere decir que tienen cuatro azules y uno verde. Como da dos azules solo podemos tirar dos, pues tiramos con dos y verdes tienen uno, pues tiramos con uno. De hecho ahí, en lugar de quitarme dos verdes, lo suyo hubiese sido a lo mejor uno verde y uno azul o incluso los dos azules, porque tenemos aquí dos azules en la carta, ¿vale? Tiramos los dados y nos sale un acierto, mira, nos ha salido variadito. Un acierto, una huida y una reformación de esto, una reorganización de tropas. Un acierto, como... bueno, empezamos siempre por... O sea, siempre se resuelven estos dos dados primeros y después los dados de reorganización, ¿vale? Entonces, la huida quiere decir que un azul se va, porque está en el dado azul, ¿vale? Fuera. Y el daño quiere decir que hacemos un daño a este ejército. Siempre que se haga un daño a un ejército vikingo, haya tropas berserker y sea el primer daño, ese primer daño obligatoriamente va al ejército berserker. A partir de ahí, si seguimos lanzando los dados, vamos, sigue habiendo combate, y volvemos a hacer daño, ya no tiene por qué ser obligatoriamente al berserker, ¿vale? Esto es básicamente porque los berserker son más certeros en su tirada de dados. Pero bueno, tampoco he estado con algunas partidas en las que fliparíais con lo que le salía a los pobres berserkers, todo el rato tocando el cuerno. Bueno, pues hemos dicho que aquí hemos gastado un punto de movimiento en meternos en este territorio. No hemos acabado el combate gratis, por lo tanto tendríamos que gastar un segundo punto de movimiento para continuar con el combate, porque no podemos irnos. Lo máximo que podríamos hacer, como os he dicho antes, es retirar a una de las tropas que estaban atacando y eso sería básicamente debilitarnos. A menos que no saliera cuernos en el azul y en el verde, no nos interesa retirarnos porque el héroe se quedaría ahí atrapado igualmente, ¿vale? Bueno, pues le toca al ejército negro que va a lanzar sus dos dados y le salen dos hachas. ¡Ojo! Estamos dejando finoles y finoles a esta gente. Vale, pues nada, quitamos el verde y el azul. ¡Fuera! Que son bajas a la caja, ¿vale? Y el ejército del rey tiene dos azules, porque los tiene en la carta. Por lo tanto, lanza y le sale una baja y un cuerno. Esto quiere decir que ¡pum! Y como está solo, podría retirarse. Podría retirarse, porque le ha salido el cuerno. Bueno, básicamente podemos quedarnos y consumir el punto de movimiento, el tercer punto de movimiento, en continuar el combate, en cuyo caso ya no podría moverse o se podría retirar y bueno, gastar ese otro punto de movimiento si quiere en, yo que sé, moverse a donde quiera porque, como os he dicho, le sigue sobrando. Si hubiésemos conquistado este terreno, pues lógicamente el token de conquista vendría aquí, bueno, lógicamente vendría al punto uno y si no lo hemos conquistado, o sea, si al no se ha conquistado, pues se sigue quedando ahí. Los dados se retiran del tablero, ya hemos explicado la fase de batalla y llegamos a la última fase, que es la fase de robo, que para mí, en realidad, es la tercera fase. En esta fase, el bando que está jugando, que en este caso es el verde, tanto el azul como el verde, si necesitan robar cartas hasta completar su límite de mano en tres, pues la robarán y básicamente, mira, esto va a descarte, básicamente roba una carta y lo que os digo, si al robar esa carta, todas las cartas que tienen aquí, ya sea un bando, el azul o el que tiene el jugador con el turno, resulta que son cartas de pergamino, las quitaría, pum, 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 las enseñaría el resto, no era el caso, pero bueno, las enseñaría, las pondría en el descarte, lógicamente, barajaría y robaría tres cartas, ¿vale? Lo que os he explicado al principio del juego. Y continuaríamos, pues lo dicho, tenemos esto aquí, barajamos, o sea, barajamos, mezclamos, cogemos un de estos y robamos, pum, y le ha tocado el azul, le tocaría la ronda al azul, que toca a un vikingo, pues le toca al vikingo y ya está. Así hasta terminar el juego con las condiciones de victoria de alguno de los bandos o llegando a la última ronda y en caso de que tengamos muy, muy mala pata, que nadie gane. No creo que sea fácil que nadie gane, pero bajo las condiciones de victoria que dice el propio juego, pues puede ocurrir que nadie gane. Y bueno, esto es básicamente el formato del juego de 878 Vikings. No es demasiado complicado, es bastante sencillote, quizás hace un poco largo de explicar por aquello de que tiene muchas cosillas, pero cuando lo juguéis os daréis cuenta de que está bastante tirado. De hecho, para mi forma de ver, es una especie de RIS un poco dopado. Aún así, si tenéis alguna duda, ahí abajo en los comentarios tenéis un hermoso espacio para preguntar lo que sea. Y bueno, espero que os haya quedado claro. Y si os ha gustado, que deis like, que compartáis por ahí si pensáis que le pueda ser útil a alguien. Y nos vemos el próximo día. ¡Buen camino!